Me prestaste el pañuelo que guarda la fragancia La sublime constancia, mi dulzura de tu amor Me diste al despedirte, para marcharme lejos Envuelto en los reflejos, de una tierra de ilusión Dejo y solitario, después de darte mil besos Solo espero el regreso, de calma y de ansiedad Mientras tanto acaricio, ese tiempo agarrito Compañero bendito, en esta soledad Y ahora estoy de nuevo, junto a tu lado Después de haber pasado, tristeza sin piedad Acaricio tus manos, y devuelvo el palmero Que fue dulce con suelo, en horas de orfandar Lejos y solitario, después de darte mil besos Solo espero el regreso, de calma y de ansiedad Mientras tanto acaricio, ese tiempo agarrito Compañero bendito, en esta soledad Amén 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 Amén